Oh alma mía, ama a Jehová Porque a su imagen, Él te creó Y por la sangre, de Jesucristo Te ha rescatado En su inmenso amor Debes amarle Oh alma mía Él es la esposa De mi Señor Por eso entrégate Sin más reserva Él sin reserva Por ti cedió Jamás olvides Oh alma mía Las maravillas De tu Hacedor Que con su muerte Te dio la vida Y eternamente La salvación Ama a quien tanto A ti te ha amado Piensa en quien nunca Te olvidará Te olvidará Busca a quien siempre Ansía encontrarte Bríndale honra Él te da paz Él te da paz Debes amarle Oh alma mía Oh alma mía Oh alma mía Eres la esposa De mi Señor Por eso entrégate Sin más reserva Sin más reserva Él sin reserva Él sin reserva Por ti cedió Jamás olvides Oh alma mía Oh alma mía Las maravillas Las maravillas De tu Hacedor Que con su muerte Te dio la vida Y eternamente La salvación Nilalí Si te dio la vida No te pudo Todaían Oye Si te dio la vida Gracias por ver el video.